vean por la imprudencia de personas así están muriendo bastante gente vean esto vean como se midió la máscara como están contaminadas y la pobre gente confía la pobre gente confía que las máscaras las van a guardar del virus vean la sanganada pueblo por favor cuídense cuídense esto es terrible la gente juega con la salud de las personas miren como empacan las máscaras no hay ninguna higiene no hay seguridad que Dios nos guarde y nos proteja no sabemos la gente por qué actúa de esa manera tan irresponsable cuídense que Dios les bendiga pero esto está terrible hermano horriblemente horrible 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 como están frescamente empacando las máscaras en un lugar antigénico en el oriental mucho cuidado ojo con eso ojo no 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 no